La conocí de una manera inesperada, veo que la vida trae bastantes sorpresas Entonces, me estás llamando para decirme que sí aceptas Sí, de un poco asustada, bueno, de aterrada Pero sí, 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 voy a volver a ser mi personaje ¿Personaje? Ah, sí, 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 verdad que para ti mi caimán es una obra de teatro Exacto, exacto, no, no, no me diga que se le olvidó Yo lo que soy es una actriz, usted, usted todavía está a tiempo de arrepentirse No, no, ¿cómo me voy a arrepentir? Si yo mismo fui a pedirte que volvieras Bueno, lo que me faltó fue poner rodilla en tierra No, 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 por favor, si usted me lo pide ya, ya, ya Ay, don Pipo Bueno, si a usted le parece lo correcto Yo me tiro de cabeza No, mira, no solo estoy seguro, sino que estoy feliz Es más, si es por mí, te vienes ya Ya y empiezas ahora mismo ¿Ahorita? ¿Hoy? No, no, don Pipo ¿Quieres que vaya para allá? Pero es que sí, no estoy bien vestida Bueno, no, es que yo tengo que hacer mi horita de meditación Y montar la escena, preparar la escena Y bueno, y hablar con mi marido Bueno, 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 está bien, está bien Entonces ¿Cuándo? ¿Mañana puede ser? Sí, claro, don Pipo Sí, sí, estoy aterrada, pero puntualísima Mañana 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 Aterradísima, pero puntualísima Mañana Vuelvo a ser la gerente general del Caimán Ah, mañana va a ser un día feliz Un gran día Sí Y esa felicidad, Martínez Esa contentura suya que por lo visto no tiene nada que ver conmigo Un día lleno de sorpresas ¡Sí, señor! ¿Será por quién? Esa alegría será por si regresa Margot Claro que es por la actriz esa que lo pensó y aceptó La torta, pues Ahora sí que aquí puede pasar cualquier cosa Cualquier cosa Espero que sea cualquier cosa Menos que mi abuelo va a sorprendernos Con que el nuevo gerente es el imbécil de justo ¡Ay, eres tú! ¡Eres tú! ¡Cochivello! ¡Eres tú! Esa es la sorpresa que tu abuelito nos va a dar mañana Que el gerente eres tú ¡Ay, al fin! ¡Diosito mío! ¡Al fin! Al fin, mañana don Pipo va a reunir el personal Para darles la sorpresa de mi nombramiento Mañana el que va a bajar esa escalera siendo el gerente general Soy yo Es que la otra vez de justo se enteró Fue cuando me vio bajando por la escalera mecánica Yo no sé cómo le dio un infarto Brindo por las entradas triunfales Porque tu entrada al Caimán Feliz ahora debe ser más apoteósica aún El regreso de Margotos Batalla No, Ariel, no, no, no De mañana no puede ser apoteósico nada Al menos no para justo El que justo se puede morir ¡Ay! ¿Y qué vendría siendo lo malo? No, no, Ariel, pues ponte serio, ponte serio Mira que esto es serísimo Lo otro día yo cometí el error de sorprenderlo Siendo su jefa Sorprender, dices tú Mira, yo juraba Que él se molesta Por el hecho de que tú seas su jefa Porque es un machista Por el juju que tiene con la tal Ixorita Por... Sigo No, 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 está bien Está bien Sí Le molestaría todo eso Pero bueno, igualito yo no lo quiero volver a sorprender A ver, es mi marido, Ariel Y se supone Se supone que uno Que los maridos Uno tiene que consultar las cosas Y hablar con los maridos Uno, conversar con los maridos de uno ¿No? Bueno También se supone Que uno debe ser Feliz con su marido No sé A ver Digo yo Si ya tú le dijiste a don Pipo Que aceptas Eso de De consultarlo Olvídalo Sí, que desastre A menos que Que tú ahora Adoptes la La posición de ser una Una esposita Dichosa Feliz Y decirle Ay, justo, mi amor Don Pipo me hizo una oferta muy buena Para que vuelva a la gerencia del Caimán Feliz ¿A ti qué te parece, justo? Pero es que si ya acepté, Ariel Claro, claro que yo podría fingir Yo soy una Yo soy una gran actriz Pero Pero bueno De esposa no me sale El papel de esposa ese Falso no me sale Ariel No me sale Y dime una cosa ¿Qué vas a hacer? No sé No sé No sé ¿Cómo le digo yo a Justo? Que jura Que el gerente general es él Que don Pipo Me dio el cargo Fue a mí Y yo acepté No, un traje nuevo Un traje nuevo Para un cargo Nuevo Mira, le traje a este oscuro Este sí Ese se le va a ver soberbio Mi nuevo jefe Nuestro jefe Nuestro nuevo jefe Todo tiene que ser nuevo o nuevito Mi amor, presión Azul Uy, este sí Azul Que le da dignidad Que le da sobriedad al cargo Bueno, entonces el traje anterior es para mí Digo, el del cargo anterior Porque que no monté en ese avión El grisecito es el No, no, ese está cortivo y su combo Es el Es algo así No, pero el anterior El anterior Que no aguanta el dúo dinámico El dúo dinámico es conmigo Que me caso con él Bueno, ¿qué le pasa a esos vendedores A Canae con ese escándalo? Los que están hirriéndose, Josefina Los vendedores también tienen derecho Bueno, de repente se están riendo De la ropa de justo, qué sé yo ¿Justo? ¿Y cuál es justo? Es el que se está probando el flux El alto de bigotico ¿Ese es justo? Ay, pero, pero De lo más buen mozo Sí, buen mozo Buen mozo, sí Y bien tramposo también No, claro Pero es que Bueno, yo no me imaginé Que el amargo ese iba a tener Un marido así, ¿no? Porque será lo que sea Pero presencia tiene Ajá Claro Y a ti como lo que te importa Es la presencia La apariencia Y si encima te mandan Unas flores carísimas ¿Qué importa la moralidad Del caballero, verdad? Estoy en el cafetín Ay Estaría hablando de Joaquín Bueno, no puede ser Porque Joaquín es de una moralidad Intachable Gente Gente de toda la vida Pues Ay, menos mal que ya me voy a casar Y ya no me voy a tener que aguantar Tanta puya y tanta impertinencia Menos mal que ya me cambió la suerte Pero bueno Ay, discúlpeme señora No la vi De verdad no la vi Bueno, pero es que tú eres ciega Entonces Que me vas a pasar la escoba sucia Esa por encima ¿Qué es lo que tú quieres? Barre mera suerte Pero no me hable así Ya yo le pedí disculpas Cónchale Ah, sí ¿Tú crees que con eso basta, no? Con lo que me costó a mí Que me cambiara la suerte Por no hablar de los zapaticos De Burberry Ay, sí Los zapaticos de Burreri No, Burreri es ella Maleducada ¿Cómo me vas a estar gritando así? Ay, ojalá que sí Ojalá que Miquel haya cambiado la suerte Que le haya barriado bastante la suerte Por pretenciosa Por cifrina Y por, por, por Burreri ¿Tienes esa cara de acontecido, chico? Estás más serio que un revólver Mira que hoy es un día de buenas noticias Sí, lo que me temo es que esas buenas noticias Tengan que ver con la llamadita que usted recibió Y que la llamadita sea de la actriz Ah Bueno Sí, sí El de Marosín Margot regresa de gerente general Me lo imaginé, don Pipo Ahora, quien creo que no se lo imagina Es Justo Y no quiero estar cerca cuando usted le dé la noticia ¿A mí? No, chico, no, no Que se la de Margot Que es su mujer Ella quiere hablar con él Mejor es que Justo Pasé su disgusto en su casa Ajá, perdón, don Pipo Sí ¿Me permite un minutico? Sí Bueno ¿Y cómo están? Eh Ya yo estoy listo Eh Eh ¿Alguna novedad? Para mí La conocí de una manera inesperada Veo que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada